Me llamo Romano y me gustaría compartir con ustedes la historia de mi conversión. Antes yo pertenecía a otra congregación y estudiaba en la universidad en Antananaribo, la capital de Madagascar. Estaba estudiando agricultura y necesitaba un internado donde pudiera continuar mis estudios. No conseguía lugar en ningún internado, pero en el último momento encontré un sitio en la Universidad de Antisattsursen, dirigida por la iglesia adventista del séptimo día. Estaba preocupado preguntándome cómo sería un internado como este con esos adventistas, pero tenía familia que vivía cerca de ahí, así que me dije que todo iría bien. Mi madre incluso me previno que no me dejara atrapar por esos adventistas y sus creencias. Fui a Schürzer y trabajé en una granja. Disfruté muchísimo, puesto que la universidad está situada en las montañas y el aire es puro. Los grandes pinos del campus crean un lugar bello y lleno de paz. Al final de mi primera semana de trabajo, mi supervisor me dijo que no trabajara el viernes o la tarde para que pudiera prepararme para el sábado. Me sorprendió mucho, puesto que pensaba que debía trabajar todo el día para cumplir con mis obligaciones. Me fui a la casita que compartía con mi primo y no sabía qué hacer. Le pregunté acerca del sábado y lo que significaba. Hablamos de lo que él creía y me invitó a estudiar su escuela salvática con él. Acepté y me di cuenta de que disfrutaba de verdad con lo que estaba aprendiendo. A medida que el verano avanzaba, yo pasaba más y más tiempo estudiando con mis primos y aprendiendo más cosas sobre lo que adventistas creían. Mi cabeza estaba llena de preguntas y sentía que me quedaban muchas cosas por aprender. Disfruté leyendo la Biblia y descubriendo todas las verdades que están ahí. El ambiente tan tranquilo donde está la universidad me ayudó a concentrarme en lo que estaba aprendiendo. Al final, decidí bautizarme y unirme a la iglesia adventista. Agradecí a Dios que me hubiera enviado a Churser para que pudiera conocerlo y la bendición tan grande que es el sábado. Después de terminar mis estudios, me propuse volver a Churser y estudiar teología para poder aprender cómo compartir mi nueva fe con los demás. Sin esta universidad, hoy no sería una adventista del séptimo día. Vuestras ofrendas misioneras ayudan a sostener el trabajo hecho en Churser y las vidas de los demás estudiantes sean transformadas como la mía lo fue. Gracias por vuestro apoyo fiel al trabajo misionero mundial de la iglesia adventista del séptimo día.